Retratos de Federico La sonrisa de Federico junto a la fuente de jibeles se burla de los dos leones, pansejos La sombra de Federico se proyecta sobre la arena en Cadaqués, Guadalí, tan loca La mano de Federico juega con el agua como un estanque de la alambra Habría sol en Granada esa tarde Y su atención lo pedí Mira los pejos, son de montes, felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!